Después de muchos intentos fallidos, por fin conseguimos poner en la órbita terrestre al transbordador Atlantis. Orbiter 2016 es un simulador de vuelo enfocado en las misiones espaciales completamente gratuito. Es lo bastante completo y realista como para recrear varias de las históricas misiones que realizaron los diferentes transbordadores espaciales mientras estuvieron en servicio. La comunidad que apoya este desarrollo ha creado diferentes extras conocidas como add-ons, que permiten incrementar las capacidades del simulador, así como la cantidad de misiones disponibles. En la descripción dejo el enlace de descarga del simulador y algunos de los add-ons que me parecieron muy útiles. Sin más dilación, vamos a tratar de poner en órbita al Atlantis. Vamos a lo que importa. La secuencia de despegue. Con F1 entramos a la cámara al cockpit y con F8 lo vemos un poquito más bonito, pero por ahora necesitamos esta. Y lo primero, aquí pueden ver mi cursor, vamos aquí a seleccionar y necesitamos órbita, objetivo y vamos a buscar la ISS. Y aquí nos marca la órbita de la Estación Espacial Internacional. Inclinación 74.51 grados. Voy. Vamos a alinear nuestro transportador con la ISS. Listo. Perfecto. Y ahora a sincronizar la órbita contra la ISS. Aquí vamos a poner el mapa. Spacecraft ISS. Listo. En el mapa se nos está marcando la órbita actual de la ISS. La idea es atracar en la ISS, pero la verdad no lo he conseguido. Entonces, si recordamos acá en la órbita, la inclinación de la ISS es de 74.51 grados. Entonces, pues, nos toca poner ese valor acá. Listo. Después de dar unos buenos clics, tenemos que el azimut del lanzamiento va a ser a 165.2 grados y la inclinación de la órbita 74.5, alineado con la ISS. Todo está preparado. Ahora veamos la vista externa. Esperemos que haya hecho bien la secuencia de lanzamiento, que esto no vaya a terminar terriblemente mal. Entonces, vamos acá. Y aquí donde dice ASCENT P1, presionamos la L. Y esto va a lanzar nuestro transbordador a la órbita con todos los parámetros que acabamos de configurar. Si todo está bien, deberíamos tener órbita en unos 15 minutos. Así que, lanzamiento. Y ahí estamos despegando. No estoy seguro si vamos a entrar a órbita. La verdad lo he intentado mucho. Esto es bastante complicado. Muy bueno. Le damos ya un momento despegue, pero vamos a alinear la cámara con nuestro transbordador. Perfecto. Ya vemos la lanzadera de caño cañaveral. Vemos que efectivamente, el piloto automático está haciendo su trabajo. Y aquí pues ya vemos son los parámetros actuales de nuestro transbordador, que es este, Current, y del objetivo que es la ISS. Aquí, vamos a cerrarse un poco. Esta aquí es la ISS. Nosotros estamos acá. La verdad yo me conformo con simplemente entrar en órbita. Y para eso necesitamos esto. Bueno. Aquí vemos, lo amarillito es la ISS. Ahí está. Y este verde somos nosotros. Pues como se dan cuenta, aún no, no estamos en órbita. No tenemos ni la velocidad, ni la dirección necesaria para estar en la órbita. Bueno, vemos qué pasa afuera. Qué hermosa vista la que empezamos a tener. Yo creo que en cualquier momento, ya se van a separar los cohetes aceleradores sólidos. Esperemos el momento para verlo. Y ahí está. Se han separado. Qué hermosa vista. qué tenemos de nuestro planeta. Bueno. Volvamos a nuestros controles. Vemos que la, nuestra órbita, que es la verde, se está expandiendo un poco. Así que, por ahora, todo está correcto. El piloto automático pareciera que está bien configurado. Veamos un poco la vista desde el interior. Veamos un poco. Qué maravilla. Incluso aquí podemos ver también los controles. Desde aquí también se puede, pues se podría controlar todo, pero es un poco más complicado. Donde sentamos una de estas. Esta, por ejemplo. Listo. Ahí tenemos la órbita. Efectivamente, esto también está en tiempo real. Funciona. Acerquémonos. Aquí vemos nosotros, que somos el Atlantis, y la ISS. La idea es que también veamos unas líneas verdes acá, pues que van a ser nuestra órbita. Obviamente, si todo salió bien. Por ahora, todo parece estar en orden. Aquí en la parte superior, vemos el combustible. El propelente que, que tenemos disponible. Vemos que los motores están, al tope. Y el piloto automático, por ahora, súper bien. Se acabó el combustible. Y, creo que ha llegado el momento, de liberar, ese tanque. Ay Dios. Bueno. Hasta el momento, el piloto automático va. Perfecto. Esperemos no hacer una reentrada, a la atmósfera terrestre, anticipada. Veamos. Y, no, no. Pareciera que, hemos logrado poner, sí, sí, sí. Aquí vemos el mapa, efectivamente. Estamos marcando una órbita. Bien. Y el piloto automático, donde mantiene nuestros motores, ya los del transportador, al tope. Tenemos una misión, y la misión es, liberar, un satélite. Mientras, espero que, nada se vaya al carajo, vamos, a ir al interior del transportador, y, exactamente, ahí lo ven. Creo que se llama, Karina, acercámonos un poco, vemos, esa, agencia espacial europea. Bueno, la idea es abrir estas compuertas de carga, pues cuando estemos ya en órbita, y liberar, el satélite. De la reentrada, no tengo ni idea de qué voy a hacer. Así que, por ahora, volvamos a la posición normal. Piloto, piloto, perfecto. Les cuento, que estamos, en órbita. Aquí lo podemos confirmar. Nosotros somos la, circunferencia verde, y, efectivamente, estamos en órbita. Aquí en el mapa, también lo podemos ver. Estos son los recorridos, que vamos a hacer. Aquí estamos nosotros, acercémonos un poco. A ver. Ahí está. Perfecto. Y pues ya en órbita, cumplamos con nuestra misión. Acércémonos un poco, y, vamos a abrir, las compuertas, de carga. Para lo cual, vamos a usar, la tecla K. Una vez abiertas, las compuertas de carga, tenemos que liberar, nuestro satélite, lo cual lo haremos, con la tecla J. Listo. Las compuertas, del Atlantis, están abiertas. Quiero que iban conmigo, este momento. Vamos a liberar a Karina, creo que se llama, J. Ahí lo vemos. Vamos, elévate, elévate. Vamos Karina, sal, sal de ahí. Con esto, habremos completado, la misión. Independientemente, de que no pueda, reentrar a la tierra, no pueda deorbitar, porque he fallado, en hacerlo, todas las veces. Bueno, ya con Karina liberada, creo que ya podemos cerrar, las puertas, del Atlantis. Y al menos, ya podemos decir, que cumplimos, con nuestra misión. Si te gustó, este video, no olvides dejar tu like, suscribirte, y activar la campanita, para que YouTube, informe cada vez, que subimos, nuevo contenido. y activar la campanita. ¡Suscríbete!